Esas partes de las dotaciones, pues poco se puede hacer si no hay, digamos, ingresos. Lo que sí que es cierto, y ahí sí que culpo muy mucho a la Procuración Municipal, es la falta de sensibilidad y la falta de humildad hacia estas personas que vienen a la Cáceres de Vila. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones han recorrido, se han presentado aquí, han solicitado, y verdaderamente no se ha tenido esa sensibilidad. Y hoy por hoy estamos aquí discutiendo este tema que realmente no hubiese hecho falta. ¿Por qué? Porque es un tema que yo creo que todos los concejales casi conocemos de muy mucho tiempo, que la Vila tiene muchas parcelas de las finales que están en una situación en falta de desarrollo, pero no por culpa de los políticos que hay, sino porque, como bien ha dicho el concejal, pues bueno, el dinero que se ingresa o se paga, va a Caja Única, y por qué de ahí, pues, como mejor se piense por lo de corporación existente, pues se divide para el bien de todos los que van. Pero yo sí que desechamos a ustedes esa falta de sensibilidad, esa falta de humildad hacia los vecinos de la Caja de Vila. A veces cuando compraron aquello, tenían unas expectativas que les vendieron lo que ustedes han comprado, y les dijeron que aquello se iba a convertir, que no sé cuántos, que a lo mejor va a hablar bien ya un poco, que va a, de lo que ha contado la espada de la libre de internet, que es aquello de avenidor, pues sí, seguramente, pues aquello está en el entorno de avenidor, y ustedes comprarían, pues, una zona nueva, a la avenidor, fantástico, con una playa delante, muy bien, y aquello empieza a desarrollarse, y efectivamente se hacen unos acuerdos de 2.100.000 euros para que el ayuntamiento hiciera algunas cosas. Ese dinero, como bien ha dicho el concejado, la administración funciona así, va a Caja Única, y ese dinero se consume. Y, ha venido los tiempos que necesitamos, y nosotros no tenemos dinero para la inversión, ni lo vamos a tener. Y no, porque estoy enganchando, no lo digo yo, a lo mejor los dicen muchos, estos seis meses que quedan, no te preocupes, que ya lo revale con nosotros. El que veo que no les crean es cosa de ustedes. No va a haber dinero para la inversión en los próximos años, porque hay un plan de ajuste, y no va a haber dinero para la inversión. Eso es, como yo les digo, y, pues, se quedan recibiendo. Y les, finalmente, decirles que sí, no te preocupes, cuando alguien, cuando entre, vea las cuentas municipales, y vea donde haya que quitar, porque aquí solo se puede quitar de un sitio para poner a otro. Ya veremos de dónde quitan. Ya veremos. Y eso es la segunda jugada. Entonces, yo comprendo que se ha hecho un pleno extraordinario para tratar su tema. Las palabras están muy sensibilizadas. Las palabras han ido a ver raro. Yo no veo la sensibilización de las padres en la cabra nunca cuando hago raro. No. No lo recuerdo. ¿Vos se te va a ir? No. ¿Ahora te lo diré? ¿Ahora te lo diré? No, no. ¿Ahora te lo diré? Hay un edificio administrativo. Hay una oficina del ayuntamiento, donde ustedes pueden ir allí y hacer registro de entrada, hacer las gestiones que se tienen que hacer con el ayuntamiento. Aunque no sea un edificio X, con un resultado del que lado. Pero está ahí una función administrativa. Por lo tanto, eso sí que está. Lo digo por la sensibilidad. No mía en el concreto. Todos los equipos que han ido pasando han ido haciendo alguna cosa para cubrir estas necesidades. En la cabra hay aproximadamente 2.000 árboles. ¿Habrá que poner más? Creo que no. Claro que no se han dado a la cabra. Pero aquí y al cabo, de todo ese dinero que dicen que efectivamente se pagó en el ayuntamiento y que se recorre la caja única, la gran deficiencia son instalaciones deportivas. Porque están en las administrativas, están en las asistenciales y hay mucho verde en la cabra. Está precioso. Hay muchísimo verde en la cabra. Otra cosa que es la queja continua. La queja continua es la pobre. La limpieza. Esa es la queja continua, básicamente. Básicamente esa es la queja. La pobre. Bueno, en el nuevo contrato de la jardinería de la Vila, que es bajo, ya digo que es bajo porque no hay más dinero de momento para comer ahí, está incluida específicamente en una poda en la cabra todos los años. Y se va a hacer ahora en noviembre. ¿No? Escúcheme. Bueno, vamos a hacer una cosa. En Navidad, cuando yo vaya a la cabra, usted y yo nos vemos. Y hablamos. Que la SICOP, que el PANARIS, que la ARNITA, lo mismo. Y esos barrios no tienen consultorios médicos, no tienen extensiones administrativas, no tienen policía continuamente allí. Y los merecéis porque estáis lejos. Porque estáis lejos. Pero no os comparéis con otros barrios, porque la mayoría de los barrios no tienen prácticamente nada de lo que tenéis vosotros. ¿Vale? De todas maneras. Hablamos de la poda y hablamos de la limpieza. Hay específicamente en el contrato puesto una poda en la cara que efectivamente hay mucho pibus, aquello de enorme, y hay que ponerse específicamente en cuanto a la limpieza, la cabra tiene trabajadores diarios que son para la cabra. Y la cabra está limpia. Otra cosa es las cacas de los perros, las guarrerías de la gente. Eso sí, mucho guarro la tierra. ¿Vale? Sí, sí. Hablamos dejo a hablar a uno de vosotros. Bien. Yo lo que quiero deciros es que, y hermano, estamos encima de todos los problemas. Estamos encima del problema del acceso de la cabra. ¿A vosotros pensáis que nosotros queremos en aquí o lado el acceso de la cabra? Por el amor de Dios. No podemos abrirlo. Pero ¿qué interés tenemos nosotros en tenerlo cerrado? No tener mantenimiento, no tener... Es que no tenemos ningún interés en tenerlo cerrado. Es que no podemos abrirlo. Porque no es nuestro. Y no queremos cargar nuestras responsabilidades que no son nuestras. El ácido. El ácido está mandado... Ahora el del ácido dice que eso no es suyo. Que es de otro. Pues bueno, pues vamos a correrlo. Pero la administración, ya lo he dicho de manera muy larantísima, no se puede ir a las bravas de ningún sitio. Porque va a las bravas y te mandan a la juzgar. Seis invocaciones llevadas por el concejal de organismo y yo. Seis. De momento. ¿Vale? ¿Qué no se puede hacer? Es que yo voy a... No, pues vea. Cuando usted esté gobernando, lo hace usted con su responsabilidad. Bajo su responsabilidad. No bajo la miña. Ni la del concejal, ni la del otro, ni la del otro. Estamos encima de los problemas. Y lo estamos dando de salida. A todos nos gustaría que fuera mucho más largo. A todos nos gustaría que hubiera mucho más dinero. Sin ninguna duda. Pero no estamos persiguiendo la cama. Que queréis dar esa sensación. Que en absoluto perseguimos a la cama. Ni perseguimos a nadie. Lo que pasa es que tenemos que gestionar. Y tenemos que, con el poco dinero que tenemos, intentar que los servicios funcionen. Pero el contrato de la jardinería era 660.000 euros cada día en 20. Pero esto es con 20. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro que está mal. Evidentemente está mal. Pues habrá que buscar pórmulas para poner dinero para la jardinería. Y poner dinero para el capítulo de la jardinería. Y poner dinero para el museo. Y bueno, sí, eso es lo que se trata de hacer. Y el que entre aquí, pero se vio, lo tendrá que hacer la próxima legislatura. Lo tendrá que hacer. Pero con lo que tenga. ¿Qué estamos haciendo en la zona deportiva? Yo estoy en negociaciones de una parcela de 10.000 metros que en 5.000 metros se haga una historia y con el caro de esa historia se hagan instalaciones deportivas en los 5.000 metros de la jardina. Porque el ayuntamiento no tiene dinero ni va a tenerlo para esas cosas. Estamos buscando una solución de empresa privada. Yo ofrecero un terreno por unos años. Tú te construyes lo que a ti te conviene y ese dinero que me tendrías que dar a mí por el clandero vas a hacer instalaciones deportivas en la otra parte de la otra zona. Ese es el camino. Pero eso llevamos un año hablando. Y aún no lo tenemos solucionado. Vamos a ver si llegamos a algo. No os puedo decir lo que es porque como no está solucionado ni está firmado, ¿para qué? Y pues no va a primera vez. Ya lo hemos hecho con otras empresas. Mire, quiero hacer una zona deportiva con petistas de padres, dos campos, ¡Ah, sí! ¡Está que maravilla tú! Y viene el tío a hacerme esto. Juegos de niños, una barbacoa, leches, ¿Haztú la solucionado? Pues, han llegado los bancos y los bancos en el piso no. Pues, va a una hora. Que no nos cansaremos de ir a esa, y dirá, otra y otra que sea. No hay colegios en la calle. Creo que hay 70 niños en la calle. Yo he oído la generalitat de decirle, ¿acá por un colegio en la calle? Tiene que tener usted 300 niños para venir a hablar conmigo. Pues no, tengo colegios en la calle. Ahí está. Eso es lo que hemos repetido. O algo que son un grupo de colegios alemanes. Que se le hemos repetido a colegios privados maridoleños. Pues, no hay negocio. Hagan usted de guarderías. El ayuntamiento no hace guarderías. En la vila hay 5 guarderías, todas privadas, en locales privados. Con iniciativa privada. Oigan, ¿ustedes que es un negocio tener una guardería porque hay muchos que no hace guarderías? ¿Hagan usted una guardería? Pero el ayuntamiento no va a hacer. No tenemos equipo. No tenemos en ningún sitio guarderías. Oigan, ¿qué indicación continúa a la guardería? No. Si hay tanto negocio, que va alguien infierta. Y que genere su negocio y que se gane su dinero haciendo las cosas. Pero es que esto es un poco... Yo siento que hay que guardar más. Cuanto más de usted, mejor. Cuanto más podado esté, mejor. Y cuanto más seguridad haya, mejor. Pero, de ahí, a que nos acuse de olvidarnos de la nada, me niego que eso sea así. En absoluto, no nos olvidamos de la nada. Para nada nos olvidamos de la nada. Es que no hay fiesta privada en un mercado, montar unas objeciones de fiestas, como el resto llevamos desde la vila. Nosotros no hacemos pastillas también para y por. Las hacen un grupo de vecinos, de patipos, que se han asociado y hacen potería todo el año. Le damos un mil euros. Porque le damos un mil euros a todas las objeciones que hacen fiesta en todos los barrios de la vila. Y en el parreís hay una asociación, y en la puerta hay otra asociación, y en el pueblo hay otra asociación, y montan su fiesta. Macaba, preocupación por Macaba, bien preocupado por Macaba, también no. Espera, la preocupación fue tan grande por Macaba, que si estoy imputando una cosa es por tu lugar de Macaba. Y tú lo sabrías, por la preocupación por Macaba. ¿Eh? Por la preocupación por Macaba. ¿Eh? O sea que, bien es la preocupación, y la preocupación fue tan grande también de recorrir los 12 millones de euros que se habían perdido. Por lo menos de ver qué nos dicen en casación. Igual conseguimos 4,5 millones de euros. O sea que, algo, algo nos hemos preocupado y otra situación es, vamos a ver, perdona, es que son las 3 de las bravas, que se han perdido. Y eso es lo que se ha hecho. ¿Pedá, sosmiti? Perdón. ¿Pedá, sosmiti? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, lo mismo, porque si quise, perdón, lo mismo que le he dicho ahora, se lo dijo el otro día cuando elaboraron la asociación. Dice lo mismo, lo mismo que el otro día. ¿Pedá, sosmiti? Pues si no quiere decir, la vía no me gusta, pero no la acabo de comer. Hombre, pero yo me gustaría, ¿qué hemos pasado? Este señor dice que estamos echándonos de ti, yo me gustaría, oye, la opinión de este equipo de gobierno respecto a lo que ocurre en la cara es lo que he dicho. Y le dije lo mismo el otro día, hace un mes que nos fuimos, y les dije lo mismo. Si estaba yo solo, no había otros partidos, ni había nada. Voy a explicar cosas, revivir, pero si no pasa bien. Si es lo mismo que les dije el otro día, de verdad, si es que no hay más vueltas. Yo sí que muestro la circulación de las palabras que he dicho. La cara, aparte del dotacional público hay un dotacional privado, también un dotacional recreativo, un dotacional privado recreativo, deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Si existe ese dotacional privado, el privado que vaya donde tiene que ser privado, y el público que continúa siendo público y que la inversión pública sea impresionante. Porque aquí hay una cosa que va al cabo de dicho. tema del club de ténis. Ese tema es un tema monográfico, continuo, sí, el club de ténis. El club de ténis, el club de ténis en un principio era un club que tenía unos socios, aquellos socios les compró lo que eran sus acciones, esas acciones las compraba un constructor, aquellos tenían la edificación, la edificación, tuvo que retraerse otra vez en el ayuntamiento, al final el ayuntamiento lo conseguió otra vez la moda del sucederio. O sea, son cosas muy especiales. Porque tú lo he dicho muy bien, el privado siempre lo que quiere producir es un beneficio propio. La parcela de cultiva privada, esa parcela de cultiva privada, que sepa dónde está, que se crezca esa parcela privada. Y la parcela pública que quede para lo que es, el público. Y el día que haya dinero en que los públicos puedan invertirlo, que lo invierta en la parcela pública. Lo que no puede ser una parcela pública se le invierta en una parcela privada. Cuando para esa parcela pública habían dos millones, cien mil euros o dos millones y pico de euros para invertir en esas parcelas, que fue casa única, casa única, que el equipo del gobierno decidió bastarse de otra manera, de otra forma. Muy bien, estupendo, estupendo. ¿Eh? Perdón. ¿Eh? ¿Que el equipo del gobierno decidió bastarse de otra manera? Perfecto. ¿Eh? Por lo que estaría era el equipo del gobierno del Partido Popular y el Partido Popular no puede ser así. ¿Vale? Pero eso, mira, 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 mira todas las actas del pleno y mira, todos, a ver en el pleno cuando ha habido algo que marcaba que fuera en contra de esto que nos robaban. ¿Vale? 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 Muy bien. ¡Oja! Pero, por desgracia, siendo un risquiano no soy Jesucristo, pero ustedes tampoco son un Cristo, porque llevan seis años prometiendo cosas que no están necesitas a nosotros. Tan fácil es como ir podamos darles, tan fácil es que no resulta que los que, las cartas de los perros es que los ciudadanos dan, los señores, pongan ustedes policía municipal en la cara y que vaya, que hay un técnico que tenga que recargar. Pero, el problema es que no puede poner policía municipal porque hay un tipo de policía para ponerlo. Ahí se ha quedado, la consejada, de seguridad ciudadana. Ojalá pudiera tener la policía y pudiera ponerla. Y las cosas son así de claras. Y lo otro, como Vivian hemos dicho, hemos venido a ver los informes de lo que es el rotacional, hemos visto colores y lo que he dicho, los informes, por favor, Salón Muriela. Gracias. Muy bien. Bueno, podríamos estar debatiendo, pero no vamos a estar debatiendo más. Queda levantado el pleno extraordinario y ahora a alguien de ustedes fuera de prensa. Una cosa que por bien de todos los vecinos y de transcuentes, lo que es la parcela de la Avenida de los Marines, una máquina, dos máquinas tardan, 40, y usted va a limpiarla, poner una valla porque un día uno de nosotros nos cae y ¿quién para? Yo, que me he roto la pierna. Esos tres que ha pasado por ahí y ustedes son unas parcelas que no pido que pongan una valla o ir de manera o ir de lo que les dé la gana que se pueda. ¿Qué parcelas? Y ya la parcela porque esto es un poco de educación. ¿Qué parcelas ahí? La de los Marines la de Alcinar, donde está, siempre la guaniga. La de los Marines de Alcinar, que no pido, que no pido por el barrio, que no pido a la alcuna. ¿Puedo ir a hablar? ¿Puedo ir a hablar? ¿Puedo ir a hablar? Ah, vale. Ahora, ¿cómo se llama? Yo soy Matías del Toro, me llamo Valdeán Martínez, a uno me comentarán y estoy de la cárcel. No prendemos mucho cuando se dice, que no tiene una comunicación en el enfrentamiento, cuando yo me he encontrado tirados dos cajos y 40 disquetes totalmente solo de PP1. Aquí se están dejando encima con media. Están hablando de 613 y del PP1. Nosotros, los de la sala, entre comillas, no somos de digamos, lo que solicitamos son todo del PP1. No hablamos del TI3 y aquí se están pensando muchas cosas. Por ejemplo, hablamos del TI13 ya que lo han sacado el TI13. En el sitio en el cual está el ambulatorio es una zona explotacional pero es deportiva y eso es que se aprobó en el año 2005 tanto el S1 como el S2. Está aprobado por el Ayuntamiento y eso es una deportiva privada. No tiene que ver nada. No tiene que ver los locales aquí. Por ejemplo, en el 2005 se ceden dos parcelas que es exactamente esta de aquí que es dotacional y esta que es deportiva por la ampliación de las dos torres de la cala y la ampliación de eso. O sea, estoy hablando de memoria, ¿eh? No, no, estoy acertando. Estoy acertando. Por ejemplo, me sorprende muy mucho porque estamos donde el TI13 toda la calle Terral si se van al plano y se van a ir en el plato muy bonito pero la calle esta que es tona verde que son 1.400 metros en el registro de propiedad no figura como zona verde solamente figura el trozo de aquí de la caseta que está para allá para acá que está registrada. Esta zona donde es el Terral la calle Terral eso nos han chupado 1.400 metros porque la calle Terral tenía que estar desplazada a 11 metros después del barranco. Eso eso lo pueden ir tomando nota pero no puede ser. Si empezamos con el PP1 el PP1 es un desbarazos de total porque verdaderamente están están mezclados churras con meridas. Empezamos con las parcelas que antes estaban en cuenta por ejemplo de la D4 la D4 deportiva pero no está descrita como municipal si es como privada y no va a cargar y a fellosa. Después las parcelas por ejemplo están la Z9 mejor dicho la Z10 y la Z11 están duplicadas con la Z13 que es todo el parque el parque P y Q después todo lo que es la bajada de la avenida Mariner están duplicados la parcela V0 que son los guiales con las parcelas correspondientes que son la Z9 la Z10 la Z11 así sucesivamente. Tienen ahí otra parcela que es la Z3 que está en propiedad privada por lo menos para un disfrute de los señores de Casablanca y así me voy a guiar cinco horas por ejemplo esta de la parcela que quiera y yo la suerte que he tenido es que me he encontrado dos cajones con toda la documentación y aquí hablando en principio cuando hablan del dinero que han entregado pero de menos porque había que saber el dinero que la cara ha generado lo valía todo que por cierto tengo acá los cheques las fotocopias de los cheques los tengo ahí le estoy diciendo que me he encontrado dos cajas tiradas con 50 disquetes tiradas ¿y quién era eso? no lo sé pero por ejemplo yo tengo el documento de los 350 millones que viene la firma exactamente del señor alcalde lo que os envía el Chorca Senable y viene también la del secretario que en ese momento era María Mercedes López Romero y aquí una de las cosas aquí dice que en 10 días se ingresará el dinero entonces el señor dice que lo ha ingresado que se ha ingresado en diferentes años no, aquí dice que en 10 días en diferentes conceptos en diferentes conceptos sí, los conceptos también hay otro punto el primer punto que dice dice no dice que se le dará 20 millones a la vila por construir el edificio de de multiuso no dice que lo construirá y cuyo valor sean de 20 millones lo dice el punto A y este documento está firmado aquí por ejemplo de lo que ha dicho faltan otros 25 millones del cambio ecológico y podemos así siguiendo esas cosas también hablan del M-19 hablan del pozo el pozo no saben ni yo dónde está yo me podía tirar aquí durante dos horas hablando y soy un señor que acabo de llegar a la vila desde el 2005 aquí no hay nada o sea es que no tiene nada o sea no solamente no solamente nos han robado porque esto hablamos de otra cosa por ejemplo los 300 millones que costaba la reforestación del PIB aquí solamente se duran 125 ¿por qué se rebajaron 175 millones? digo yo porque si me quiere le traigo por ejemplo la reparación del Aguiló eran 8 millones de pesetas la perdone pero en lo que viene en la reforestación que es un tocho así en el cual viene hasta los árboles que hay y el precio de cada arco dice que la reparación del Aguiló costará 8 millones eso los 8 millones nos lo han cobrado a todos los vecinos de la casa nos han cobrado los 300 millones por ejemplo el camino que han hecho después con el plan de Zapatero que ha costado 173 mil euros son 125 millones lo que hemos pagado nosotros y viene especificado con los dos aljiles con las luces con los de con los otros y esa documentación la tiene luis es sorprendente que me digan que lo desinocen cuando yo realmente tengo los papeles no desconocemos nada otra cosa es lo que ustedes nos han robado a nosotros estas cantidades de dinero me van a perdonar estos son gastos de urbanización del urbanizador no de vosotros el canon ecológico el canon no sé qué el canon no sé cuánto el canon no sé quinto se le cobra a los urbanizadores y se les carga a los propietarios de los terrenos no no vamos es que el canon no no en absoluto los propietarios de los terrenos en absoluto le doy la razón un urbanizador urbaniza un sitio sí y eso tiene unas cargas sí que es todo esto que estamos hablando ¿vale? y los propietarios de los terrenos son los que pagan eso otra cosa es lo que hagan los propietarios de los terrenos con su terreno si se lo han vendido a una empresa para que les construya y esa empresa luego se lo vende a usted usted no ha pagado los 2 millones 100 mil no usted ha pagado el valor de su casa porque ha querido comprarla y ha pagado el precio que usted ha querido pero el que ha pagado eso es el propietario del terreno pues no es que sí es que yo le entiendo 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 no es que hagamos un criterio de las cosas bien hechas el señor urbanizador se ha gastado aquí X millones y lo ha repercutido en los dueños de los terrenos y los dueños de los terrenos han repercutido en los propietarios de los pisos no, no, no los dueños de los terrenos han vendido su parcela a no sé quién y ese ha construido y ese no le ha vendido el pisorceo no es lo mismo yo por ejemplo le puedo decir una cosa en el PP1 que se aprueba aquí en abril de 1999 se modifica en octubre del 2000 ahí desaparecen exactamente todas las parcelas dotacionales de cortiva desaparecen pasa de ser municipales pasa de ser privadas ¿por qué? pregunta yo no estaba no llego entonces le puedo decir una cosa el plan parcial el plan parcial PP1 por el Tribunal Supremo está nulo desde hace más de 6 meses solamente falta ejecutarlo y me parece que la asociación jurídica no tiene que saber de aquí pero mira entonces el conductado yo tengo ahí los dudas o sea si veo que no, cuénteselo a todo lo que sí yo sé de ese tema lo que yo sé lo poco que sé oficial de todo que está diciendo porque esa competencia está toda media es del 2004 por un técnico urbanista del ayuntamiento de ahí es de donde lo leo yo yo tengo yo tengo hasta perdónen tengo hasta el dictamen relativo al tribunal jurídico de los suelos de uso de dotación del programa de la asociación la asociación de la asociación está en el número 1 del año 25 del 25 de agosto del 2000 me imagino que esto lo tendrán ustedes ha sido muy difícil pero eso ha avanzado mucho mira escúchame yo creo creo que eso se anuló porque se votó por 10 personas en vez de por 11 ¿vale? no, perdónen eso se anuló por una razón dos señores el Marfé y el Pedro Lloré fueron a juicio y en el Tribunal Superior del Tribunal Superior de la Justicia de Valencia me parece que en el año 2003 no sé en febrero del 2003 declara nulo el PP1 el PP1 continuó porque votaron menos votaron lo que votaron pero el PP1 es nulo desde ese momento y el Tribunal no se ha hecho ninguno sí, hombre que hay un plan de reforma interior número 2 que aprueba eso y se hace posteriormente y lo que está en el Supremo ahora aunque les dé creo, creo, creo hablo de memoria porque ahora que has dicho un tema me ha venido las calles las desificabilidades las anchuras de las cosas técnicas que han desarrollado un plan partidal no se van a ver afectadas porque eso está bien en cualquier caso lo que se hará es hacer nuevo papeleo para que vuelva va pasando el pleno vuelva a ponerse vuelva a tal pero técnicamente las cosas van a ser exactamente las mismas que hay porque además no puede ser de otra manera que es que lo que hay por lo tanto no estamos hablando de una sentencia que pudiera ser pero ahí hay dotacional privado que tendrá que pasar a dotacional público que es lo que quiero para que se haga otra cosa que han hablado otra cosa que han hablado dice ¿por qué no se va al colegio al multar de Benidorm y al otro que está desde la cara de Benidorm que hay exactamente el 50% de la población escolar son todos desde la cara porque les interesan los padres valerianos que lo han decidido los padres porque no quieren montar en un autocarco que hay una a 4 kilómetros base que no han decidido los padres de empadronarse en otro sitio no, 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 perdón yo me compré un piso un piso en la cala sabiendo donde venía que venía vía joyosa y al mismo ofertaron unos servicios que los servicios no existen porque a mí me están diciendo que hemos de un ambulatorio no, el ambulatorio tiene que estar en las parcelas de cero desde el año 2001 si no está hecho el edificio en el 2001 y ustedes lo digo por ustedes cuando hablo hablo en el conjunto del ayuntamiento si en el año 2001 se devuelve la fianza de 1.500 millones de 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 no va a cada vía joyosa el organizador si en vez de desbomparse le dice no hazme el edificio que primero lo tienes que hacer y después te devuelvo la fianza ¿histo un acuerdo para darle el dinero al ayuntamiento? no, perdón que no perdón que yo lo enseño aquí y el que lo quiera leer punto primero punto A dice claramente que lo dice construir a su expensa un edificio administrativo que es cuyo valor se da de 20 millones no dice que le doy 20 millones no digo construir y eso está firmado exactamente que da el plazo de 10 días y está firmado por un alcalde y está colaborado por un secretario o sea que a mi no me vendan la voz así hablando claro y cristiano creo que me han pillado aquí como tonto del turno porque cuando están ahí me dicen oye que te toca hablar entonces los problemas extraordinarios no se hacen solamente pueden hablar ustedes así de acuerdo o sea y le agradezco que me hayan dejado pero no nos vendan la moto no confundan no confundan el T13 con el T1 uno en la cara y entonces es calesetalario otro problema que le viene es el T28 y después el T32 no lo sé si un chico de esto aparte de todo organizado ahí se va a tener algo pero naturalmente toda esa gente que tenemos ahí ¿qué hacen? porque como muy bien sabe la Chávez Cris gracias a ella y a otras personas se consiguió por lo menos que hicieran allí un ambulatorio bueno que se proyectara un ambulatorio porque teníamos que ir ustedes el Ayuntamiento de Día Juliosa nos mandaba a Benidorm no nos mandaba a los sitios nos mandaba a Benidorm directamente porque aquí en el Ayuntamiento de Día Juliosa que estaba a 5 kilómetros no nos podían atender o sea que gracias a los movimientos porque yo estoy por suerte por desgracia y más bien por suerte estoy en Día Juliosa desde el año 2015 eso es lo que más me ha gustado de todas las redes será lo que sea pero a mí esto me ha convertido como un paraíso y yo la palabra paraíso la contigo y no voy ni a la poda ni a la mierda ni a la caca voy a lo que tenemos que tener y no tenemos porque ahí no solamente son los 3.50 millones son los muchos millones miles de millones de pesetas que han entrado aquí en este Ayuntamiento ¿dónde están? ¿dónde se han invertido? no lo sé ni me importa pero a mí yo que soy un ciudadano de Villafoyose que he visto habito ahí no tengo nada y cuando me dicen no tienes un ambulatorio mentira no, eso tiene lo del PI3 eso tiene ¿cómo que no lo ven? no, eso tiene lo del PI3 y encima en un sitio que es deportivo que no es ni ambulatorio tan solo no vas a convencer no, se solucionará cuando se vuelve si de todos los años pero de momento hay un ¿tenéis un servicio de salud? pregunto pero no es el servicio de salud que demandamos de los ciudadanos no, no, no yo quiero no hay tres médicos hay cuatro meses en estas cartillas no tiene pasión